El Sporting quiere apurar sus opciones de ascenso directo y para ello necesita acabar con una mala racha de tres derrotas consecutivas. Los Asturiano reciben al Granada, que tras su última victoria aún alberga alguna opción de clasificarse para el playoff. Sin embargo, el míster no quiere añadir presión a su equipo. Yo creo que nos tenemos que enfocar en ir a Gijón a ganar y nada más. Espero que esta victoria nos sirva para tomar confianza, para que el equipo logre tomar confianza. Hemos dejado la puerta a cero también.